10 consejos para criar a un husky siberiano. Criar a un husky siberiano requiere tiempo, amor y, sobre todo, paciencia. Aquí hay algunos consejos rápidos para criar con éxito a tu perro esquimal y recuerda, todo el esfuerzo vale la pena al final y serás recompensado con la tremenda lealtad que siempre te mostrará tu husky. Interésate y aprende sobre la raza de perros husky. Dedica algo de tiempo a leer sobre la historia y características de los husky siberianos. Cuanto más sepas sobre la raza, mejor amo serás para tu mascota. Suscríbete a revistas de perros y razas que te darán consejos sobre entrenamiento, nutrición y actividades divertidas para tus huskies. Contacta con personas que sean propietarios de huskies. No solo conoceréis nuevos amigos, sino que también tendrás una comunidad de apoyo para ayudarte y aconsejarte cuando tengas algún problema de capacitación o de salud de tu mascota. Socializa a tu husky siberiano. Chuhusky debería ser amigo de todo el mundo. Desde cachorro debe encontrarse con un montón de extraños en sus paseos y en casa. Permite que se familiarice con niños y ancianos, personas en bicicletas y sillas de ruedas, personas uniformadas y personas con otras mascotas. Los perros esquimales son perros sociables y les encanta estar con las personas, tanto adultas como con niños. Tu perro esquimal también debe ser presentado a otros animales. Los huskies siberianos suelen llevarse bien con otros perros de tamaño similar o más grandes. Sin embargo, tienen un fuerte instinto de presa y ante perros más pequeños. Gatos u otras mascotas pequeñas pueden tener una respuesta diferente y más bien agresiva. Hasta que estés absolutamente seguro de que tu husky no persiga a los animales más pequeños, lo mejor es mantenerlo alejado de ellos. Mantén a tu husky siberiano ocupado. Los huskies siberianos son animales extremadamente inteligentes que se aburren rápidamente. La mejor forma de resolver el problema es convertirte en el mejor amigo de tu husky. Proporcionale muchos juguetes interesantes y mucho ejercicio y actividad física y mental. Dedica a diario una parte de tu tiempo a hacer alguna actividad física con tu husky. Ve a caminar, jugar a la pelota, andar en trineo o simplemente correr por el patio como locos juntos. Un husky siberiano que se mantiene ocupado tenderá a no destruir muebles u otros objetos mientras estás fuera de casa. En cambio, si se aburre puede mostrar una capacidad destructiva impensable. Ten un espacio seguro y debidamente vallado para tu husky. Los perros siberianos adoran el aire libre, pero no deben deambular libremente por ahí. Pueden ser atropellados por automóviles o provocar problemas con otros perros, mascotas o transeúntes que no confían en encontrarse con un perro suelto. Para evitar estos problemas proporciona a tu husky un patio trasero seguro y cómodo. Asegúrate de que la cerca sea lo suficientemente alta para que no pueda saltar sobre ella y lo suficientemente baja como para que no pueda cavar y pasar debajo de ella. Ten en cuenta que los lobos siberianos son unos auténticos expertos excavando y saltando verjas. Lleva a tu husky regularmente al veterinario. Busca un veterinario en quien puedas confiar, alguien que considere las necesidades de tu husky y sea un experto en perros. Elige un veterinario que esté cerca de donde vives, tenga horarios de oficina convenientes, que tenga instalaciones limpias, personal amable y cortés y tarifas razonables. Mantena tu husky saludable visitando a su veterinario regularmente. Incluso los huskies aparentemente sanos necesitan un chequeo anual. Tu perro siberiano debe vacunarse regularmente de acuerdo con el protocolo el veterinario haya implementado. Y no olvides, los huskies más adultos deberían hacerse un chequeo dental regular para mantener un estado saludable. Proporciona comida de calidad a tu husky. Una buena alimentación es fundamental para la salud de un husky siberiano. Si alimentas a tu husky con productos de calidad aumenta su esperanza y calidad de vida e incluso te evitas gastos veterinarios. Si le das a tu husky un pienso comercial para perros, asegúrate de que no contenga subproductos cárnicos. Evita los alimentos con colorantes artificiales, conservantes artificiales y edulcorantes artificiales. Si decide alimentar a su husky con alimentos caseros, asegúrese de investigar cuáles son sus requisitos dietéticos. Simplemente no le des sobras y desechos todos los días. Alimenta a tu husky con una variedad saludable de alimentos para mantenerlo interesado en la comida y mantener saludable su sistema inmunitario. La misma comida día tras día es aburrida y pone en riesgo el desarrollo de enfermedades inmunodepresivas. Proporciona un aseo adecuado a tu siberiano. El aseo de un perro no solo hará que este esté más bonito sino que también ayudará a que tenga una salud de hierro. Haz que tu husky tenga ese hermoso pelaje que lo distingue en las mejores condiciones cepillándolo a fondo y con regularidad. No solo mantendrá su pelaje lindo y bonito, sino que también ayudará a que su piel se mantenga saludable. Un buen cepillado también ayuda a mejorar su sistema circulatorio ya que actúa como un masaje. El cepillado regular te mantiene alerta sobre el estado general del cuerpo de tu husky ya que notarás cualquier golpe, corte, raspado o costra que pueda tener. Recuerda que el aseo de tu husky siberiano también incluye orejas, ojos, dientes y uñas. Entrena a tu husky desde cachorro. Aunque los perros adultos pueden aprender nuevos trucos, es mucho más fácil entrenar a un cachorro y los huskys siberianos no son una excepción. Y si bien es posible que no te importe que tu perro esté entrenado para mostrar los estándares de la raza, es bueno que tu husky se siente, venga al llamarlo, sepa esperar su comida, etc. Un cachorro de husky quiere complacer a su amo, así que si lo entrenas para que se levante del sofá, no salte sobre la gente, no se entretenga removiendo la basura, etc. en sus primeros meses de vida, tu vida y la de tu husky ser mucho más fácil. Y usa el refuerzo positivo en lugar del castigo. Nunca golpees a tu husky, los perros siberianos responden mejor a las recompensas de la comida, el elogio y el juego. Golpear a un perro lo hace temer y odiar su entrenamiento. Incluso puede volverse agresivo en defensa propia. El amor, la paciencia y la bondad siempre provocarán la misma respuesta positiva de tu husky hacia ti. Piensa en la esterilización como opción. A menos que estés activamente involucrado la cría de tus huskies, no hay excusa para no esterilizar o castrar a tu mascota. Hacerlo hará que tu husky sea un perro más saludable y feliz. Los machos tendrán menos instintos de escapar y las hembras atraerán mucho menos la atención de otros perros. Más importante aún, con la castración puedes evitar importantes problemas de salud. El cáncer de testículo y la piometra son enfermedades mortales que afectan a los perros no castrados. La planta son pesca La planta Chopra Serena Serena Film Fortuno y 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